No, ese día, un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y, o sea, me metí el pensamiento a mí, agarré ese neno y más, me acosté temprano, o sea, pasé de sudar y me levanté con el mío pensamiento, yo lo que agarré fue, esperando la llamada de ella, para yo llevarla para el psicólogo, Iván, llevamos a la sobrina de ella, yo agarré y le di para allá, para el novote, o sea, yo le había dicho a ella, pensaba que era el anillo que yo le iba a regalar, yo le diaba, o sea, no me pregunte para dónde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito, para entregarte una cosa, yo te voy a llevar para un lugar bonito, y no me pregunte, porque si yo te lo digo, no me va a tener en mi emoción, que gozaba, y si así, si está bien, vamos a llevarla, la llevé en el mar y cuando estamos allá, ya me dice baboso, y ese, y esta loma, y esta calle para acá, con un solitario, y nadie, yo te fui, te puse a un animal, yo 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 no lo hacía, yo yo, babosa, el dinero que te mandaron a ti, dime la verdad, o sea, que no fue, no yo contigo no puedo estar y el otro se me puso bruto o sea yo la convenció a ubicar nada solté porque me asusté o sea yo nunca tenía un problema con nadie la gente me conoce su familia me conoce mi familia también me conoce yo nunca tenía un problema con nadie de la maricona yo tenía me había regalado su mamá va a re sacar la cuenta y con el juez y yo hice la clave de ahí pero creo que un poco la garganta hay nada por lo que más tristeza me da de que cuando se la estaba clavando así y fuese o ella llamando a su mamá pero yo me siento muy arrepentido porque sabe yo tenía todo ahí su familia me quería todo el mundo ella también y van en un momento loco lo hago eso te sientes repetido no que algún día logran perdonarme de qué yo sé que yo no lo hice y todo pero yo quisiera morir en el baile de ella si no me ya tuviera vivo porque era una muchachita buena también sabiendo fácil no es fácil eso yo no me da la mente a eso yo no creo que fui yo que lo hice tampoco no creo que yo me siento muy arrepentido de eso yo creo que iba a su familia de la misericordia de mí yo también soy un ser humano sabe entonces eso es lo que yo le digo a la familia yo tenía como siete meses se llevaba super bien cero discusión solamente una corregiría esto está bien si así no haga esto también me decía tenía esa como eso la cabeza raro está yo siempre preguía diciendo a veces de ahora con siempre de una cosa pues mitad para el ayudar y todo su papá me decía su mamá me decía mira esto porque ella en media tú sabes y baile dile que haga esto y yo solo decía a sí mismo ya la cosa y va bien y todo para lo que yo ahora pasa eso no se nota en los cinco sentidos y ahora mismo yo ahora mismo me siento de estoy que estoy trancado y todo no puedo vivir ni nada solamente dándole mente a eso pero yo no creo que fui yo que lo hice yo no creo que estoy trancado